Hola, nosotros somos la banda de Eternia, queremos mandar un saludo muy especial a Time to Rock, a Lady, Tatiana, David, por estar siempre ahí apoyando todo el talento local e internacional, a todo lo que es rock. Muchas gracias, les mandamos un cordial saludo, muchas gracias por el apoyo, mil gracias por el apoyo incondicional que siempre nos han dado, y esperamos que sigan apoyando a todas las bandas locales e internacionales en todo lo que se refiere a rock. Muchas gracias, el primer aniversario, sigan adelante, no bajen, sigan allí, y saludos a todos, saludos a todos los que forman Time to Rock y saludos a toda la audiencia que escuche a Time to Rock. Saludos de Eternia. Eternia, gracias.